El juego. Cáscaras de nuez, miel y cenizas. Ten presente que Dios nos induce a jugar. Juguemos un rato a que aquí no ha pasado nada. Aros de calamar, aros de cebolla, licor de naranja. Tararemos una canción de Leonard Cohen. Dejemos pasar al viento, al tiempo y al anzuelo. Sírvame una aceituna. Leamos a Camus. Convoquemos al coro. Ingresa el coro. Canta el coro. ¿Por qué hizo Dios indiferente a las estrellas? Gracias por ver el video.